Estimadas amigas y amigos panistas, estamos en Vicente Guerrero. Hoy se celebró la Asamblea Municipal justamente para tener presidente del partido. Chico Cabrera es el nuevo presidente del PAN en Vicente Guerrero. Y un servidor, y Yamel, fuimos propuestos para el Consejo Estatal. Estamos muy contentos, muy buena asistencia, por supuesto, casi 200 miembros activos. Hoy estamos terminando la Asamblea y estamos sumamente contentos. Muchísimas gracias a todas y todos los militantes que nos acompañaron el día de hoy en Vicente Guerrero. Un proceso totalmente democrático. Se los agradezco de todo corazón. Buenas tardes. En primera instancia quiero agradecerle a la presencia de Marco y de Yamel, hoy en el municipio que es Vicente Guerrero. Y agradezco también la presencia y el apoyo de los militantes del municipio al ser nombrado nuevo comité del Partido Acción Nacional. También fueron propuestas al Consejo Estatal, el compañero Marco y la compañera Yamel. Les agradecemos el apoyo, la presencia y nos compromete esto a trabajar más. Muchas gracias. Y recuerden que unidos podemos todos. Acción Nacional. Acción Nacional. Acción Nacional. Acción Nacional.